Cuando iban de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y sólo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, dos hermanas. Una familia que el gran invitado es el Señor Jesús. Aprendamos de ellas. María, podemos decir que es capaz de olvidarse de sí, para concentrarse de todo en la escucha del huésped, el gran invitado. Representa, María, la bienaventuranza del discípulo, dichoso el que escucha la palabra de Dios. La escucha es la actitud básica del discipulado. Lo más importante del seguimiento no es hacer cosas, sino escuchar a Jesús para ver qué debemos hacer y cómo debemos hacer las cosas. La misma voz del Padre desde el cielo había advertido ya a los discípulos, este es mi Hijo, el elegido, escucharle. Mis queridos hermanos, escucha a Jesús. Déjale que te llame por tu nombre. Pregúntale cómo puedes serenar la vida tan ajetreada que llevas, para lograr el equilibrio entre el hacer y el escuchar, el orar. Mis queridos hermanos, San Pablo en la primera lectura nos habla de su ayer, podemos decir como perseguidor, y de su hoy como discípulo. Y entonces nos invita a que todo tiene sentido cuando nos encontramos con Cristo y nos hacemos sus discípulos. Y por lo tanto, la centralidad en Cristo como fuente que le da sentido y rumbo a nuestra vida. Todos como San Pablo, mis queridos hermanos, tenemos un ayer y un hoy en nuestra vida de fe como seguimiento al Señor. El ayer, lleno a veces de errores, de pecados, de negaciones, de persecuciones. Y el hoy se da cuando nos encontramos con Jesús y entablamos una vida de comunión con Él. Pasamos a ser sus amigos, sus discípulos, porque en Jesús descubrimos el tesoro y aceptamos de que una sola cosa es necesaria. Él, Jesús, solamente esto es necesario. Y esto nos hace hombres de fe. Entonces seamos hombres y mujeres de fe, de tal manera que seamos hombres y mujeres de principios y no de simples ideologías, de criterios y no de modas u opiniones, porque somos de opciones y no únicamente de gustos o caprichos. Seamos hombres y mujeres de fe, de actitudes de comunión que reaccionamos con misericordia y no de acciones de conveniencia. Y todo esto porque escuchamos a Jesús y escuchando a Jesús actuamos en su nombre. Mis queridos hermanos, una sola cosa es necesaria. Escuchemos a Jesús, dejémosle que nos llame por nuestro nombre. Bendiciones y que como familia nuestro gran invitado sea el Señor Jesús. Paz y bien para todos.